¿Qué es la Fundación Alicia Alimentación y Ciencia? ¿Qué es la Fundación Alicia Alimentación? ¿Qué es la Fundación Alicia Alimentación y Ciencia? ¿Qué es la Fundación Alicia Alimentación? La Pirámide de las Cuatro Caras, en donde intentamos siempre explicar que no te puedes quedar solamente con los alimentos, no son solamente alimentos ni recomendaciones. Tienes que mirar, vale, ¿cómo los preparo? ¿Cómo los cocino? ¿Cómo los hago más sabrosos para comérmelos? Y de hecho, como un mismo alimento, dependiendo de cómo esté preparado, me lo puedo comer en mayor frecuencia o en menor frecuencia. Y la idea es llegar a cada colegio con esta pirámide, pero con esta pirámide en grande. O sea, esta pirámide llevamos un hinchable, literalmente, de ocho metros de alto. Y es una pirámide, bueno, como la pueden ver, que inflamos en los colegios. Y todas las actividades de esos tres, cuatro días giran en torno a la pirámide. Hay cuatro elementos importantes, pero hay uno que es más importante y con el cual las cosas pueden suceder. Y es que eres tú. Todos los finales de curso se hace una fiesta y los niños, pues, llevan, pues, cada uno lleva una cosa. Pero, ¿qué llevan? Patatas fritas, que si llevan, pues, no sé, chuches. Entonces, considero que es importante que aprendan a, pues, alimentarse bien. Y que eso es la base de la educación también, es una parte importante de la educación, ¿no? He montado talleres nutricionales en los coles. Y lo cierto es que no se parece nada a lo que acabo de ver. Estoy aprendiendo un montón, porque creo que aprender haciendo me parece ideal. Una de las reflexiones importantes es que es una cosa que hacemos todos los días de nuestra vida, que es comer. El que no sepamos comer, el que no sepamos lo que comemos, creo que es lo más terrible que existe. Y a veces nos enseñan durante años ecuaciones de segundo grado, que no nos van a servir en la vida nunca, y lo aprendemos por narices. Hicieron una actividad de este tipo, pero sobre la higiene bucal en el colegio. Y vino todo emocionado, contándome lo que le habían dicho, lo importante que era, que si no se lavaba bien, venían unos bichitos y le hacían agujeros en los dientes y tal. Y ahora, por moto propio, después de cada comida se lava los dientes sin que tenga que yo ir detrás. Tenemos un ritmo de vida que nos obliga, con horarios partidos, a estar de un lado para otro, a trabajar fines de semana, a veces que no son muy compatibles, o que habría que organizarse muy bien para que fueran compatibles con una irresaludable, o con comer y disfrutar comiendo. Yo, mi opinión es que sí hay que falta la asignatura. Cuando me fui a estudiar a la universidad no tenía mamá en casa, era Félix, ponte a hacer unas lentejas, ¿cómo se hacen las lentejas? Estoy de acuerdo, pero yo creo que es un tema tan amplio y tan cotidiano que da también para que se toque de forma transversal en muchas otras asignaturas. Pues yo diría que durante la primaria, quizá como asignatura transversal, y pensar que puede ser como una enseñanza básica, como competencia básica. En la ESO es importante esta asignatura, o sea, introducirla un poquito, porque también contribuye a la autonomía personal de los alumnos. Tiene que ser una asignatura directamente, yo la llamaría educación para la salud. Una salud vista desde un punto más físico, del corporal, como es la alimentación, educación física. Una educación en salud, una salud psicológica, es decir, que sabemos relacionarnos sin agredirnos a nosotros mismos, aumentar la autoestima. Y una educación en salud a nivel social. Eso sería, pues, básico, pero básico y muy necesario además. Finalmente ese es el mensaje, ¿no? O sea, tú comes, haces actividad física, ¿para qué? Para sentirte bien, para estar sano, para estar alegre, para estar contento y bueno, para vivir bien. Es que es así de simple.